Primera fecha del Super Uro de Clubes en el Estadio Charrúa de Montevideo, Uruguay. Saltaban a la cancha los finalistas de la temporada pasada. El vigente campeón Carrasco Polo ante Old Christian, el equipo azul, que se ponía en ventaja con este penal de Federico Favaro. Y en el arranque el control era de Christian, que tenía otra vez, en el pie derecho de su fullback, otro penal para ponerse 6 a 0. Aparecía Jerónimo Echeverry para descontar, había amarrado uno ya en la apertura de Carrasco Polo. Aquí la jugada en donde se sanciona a Javier Fernández con tarjeta amarilla. Quedaba con 10 el equipo de Old Christian y comenzaba a generarse la reacción de Carrasco Polo. Allí alejó Piazza comandando su scrum. El número 6, octavo. Santiago Hernández que se levanta, apoya. Y cambiaba el rumbo de las acciones. En esa primera parte. De menos a más, decía Ale Nieto, que iba el equipo del caballito para terminar cerrando arriba el primer tiempo. Muy buen manejo de sus forwards. Allí estaba la conversión de Jerónimo Echeverry. Con ese kick adentro se iban al descanso. Ya en la segunda parte y con el cambio precisamente de su hermano, Felipe Echeverry por Jerónimo Echeverry. Estiraba con ese penal la diferencia. Santiago del Cerro ya sobre el cierre quería cortar y poner en juego, poner en partido. Ya que se ponía 13-9 en ese momento. Pero llegaba esta maniobra, esta gran jugada de Felipe Echeverry. Juntando tres hombres y llegando para anotar Matías Viñal sobre la bandera. Y de esa manera 18-9 sería el resultado final. Ya que con el kick a cargo de Felipe Echeverry que no convertiría, se establecería el resultado final. El Carrasco Polo ganó 18-9, primera fecha del Super Uro de Clubes en Echeverry.